tenemos la tendencia natural de querer estar en control de nuestras vidas queremos ser los maestros de nuestro propio destino yo creo que esta tendencia comienza a la edad de los dos años es durante esta edad que quitamos la bandera de mamá y papá del castillo de nuestras vidas y comenzamos a hundiar la nuestra porque instintivamente queremos estar en control de todo y esta tendencia continúa hasta la edad adulta algunas personas nunca logran superarlo de hecho lo que le sucede a muchos es que en vez de permitir que dios el que gobierne sus vidas tienden a reemplazar a dios nos gusta hundiar la bandera del castillo nuestras vidas queremos estar en control de nuestras vidas nuestras circunstancias y de otras personas pero esto nos lleva a experimentar un dolor insoportable como puede ver experimentamos decepciones dolorosas circunstancias dolorosas relaciones dolorosas porque no podemos controlar nuestras vidas menos nuestras circunstancias y mucho menos a otros y como a nadie le gusta experimentar el dolor entonces buscamos un alivio temporal y así es como caemos en todo tipo de vicios algunas personas caen en el vicio de controlar a otros unos se vuelven alcohólicos para hundir el dolor otros buscan alivio en las drogas el sexo relaciones destructivas algunos explotan en coraje todo el tiempo unos llegan a ser súper críticos de todo y todos de hecho un vicio puede ser casi cualquier cosa compulsiva y obsesiva pero es estar atrapado en un laberinto sin salida cuando uno está en ese laberinto todo lo ve nublado pierde la perspectiva y pierde la libertad dios quiere que nosotros seamos libres de verdad las buenas noticias es que la libertad está disponible de manera que si estás atrapado si sientes que las cosas ya no están en su lugar si te encuentras al borde del precipicio jesús dijo si el hijo lo libera ustedes serán verdaderamente libres